Al servicio del presidente. 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 Al servicio. Al servicio del presidente. 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 Al servicio. 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 ¡Aquí! 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 ¡Traen al médico de prisa! ¡Traen al médico! Mike, tenemos que irnos. Habrá un informe y tendrás un asesor por si lo necesitas. Cahill insistió en que te diera las gracias por lo que has hecho y espera que hombres como tú estéis siempre a su lado. Cumpliste con tu deber. Lo de la azafata fue un accidente. Voy a dejarlo. Oye, sé que es terrible lo que ha pasado. Lo admito. ¿Pero qué quieres? Es parte del trabajo. Esa mujer ha muerto porque alguien no puede mantenerla dentro del pantalón ni cinco minutos. No merece la pena. Eh, eh, no se trata de que merezca la pena o no. No se trata de que tú lo apruebes, ni mucho menos. Es nuestro presidente. Así de sencillo. Santo cielo. No puedes tratar esto como si fueses un boy scout. No es el primer presidente de los Estados Unidos que se pasa. Además es parte del trabajo. Solo eso importa. Lo que importa es que puedo recibir una bala en lugar de un hijo de puta. Vale, olvida a Cahill. Olvídale. Yo te necesito. Dame seis meses. Y si después todavía quieres irte, podrás hacerlo sin más. Tengo una idea aún mejor. Escucha. Si te quedas, después de la toma de posesión no tendrás que recibir ningún balazo por él. Aclara eso. Señores, se les ha confiado la misión de compartir el mando móvil del presidente. Su clave, fútbol. Esta es una réplica exacta del ingenio que en este momento está exactamente donde debe estar. Nunca más lejos de doce metros del presidente llueva o haga sol, día y noche. Y si no ocupan la misma habitación que él, deben estar a treinta segundos por si son necesarios. Solo tres personas sabrán la combinación de este maletín. Usted y otros dos agentes de la misión fútbol. Tan solo podrá ser abierto por orden del presidente. Nueve agentes asumirán la misión fútbol con tres suplentes. El presidente tiene el poder de llevar a cabo una guerra nuclear. Él controla los sistemas de NORAD y Looking Glass. Los satélites que dirigen nuestros misiles y también los submarinos nucleares. Es Armagedón en un maletín. Su misión será facilitar al presidente este poder si lo necesita. Solo el presidente tiene los códigos de acceso al mismo. La activación del dispositivo se logra con dos llaves. Una la llevarán ustedes. La otra la tendrá el presidente en todo momento. El acceso requiere la huella del pulgar y el análisis de la retina. El presidente y sus posibles sustitutos están codificados. Si el presidente es asesinado, el agente al mando deberá cambiar el código de acceso para que el sistema lo acepte. Su principal cometido es proteger este maletín y a los hombres que protegen el maletín. El presidente no es asunto suyo. Otros agentes cargarán con eso. Si alguien se lanza sobre el presidente, ustedes cubran solo el maletín. Es lo único que les importa. Vigilar y proteger este maletín será su función principal. Eso es todo. Necesitamos una declaración. Tenemos que darles algo. Presidente, quedan cinco minutos. ¿Mec, por una vez, quiere cerrar el pico? Bien. ¿En serio creen que harán eso? ¿Invadir? Los chinos nunca descartarán el uso de la fuerza en lo que respecta a recuperar Taiwán. Está dentro de su lógica. Yo no estoy tan seguro. Esta vez van en serio. Puede que nos estén probando. ¿A mí quiere decir? Por supuesto. Llevan el cargo seis meses. El tiempo para ellos es... Bueno, es su mejor opción. Estoy de acuerdo. Piensan que le tienen justo donde quieren. Y nuestro Senado no está ayudando nada con esa investigación de sus finanzas políticas. Es deplorable lo que hace en nombre de una investigación. En mi modesta opinión, eso hace que todo se vuelva más problemático. Señor presidente, si envía un buque de guerra a los mares de China, seguro que se echan atrás. Siempre lo hacen. Y un poco de patrioterismo seguro que nos congracia con la opinión pública. La opinión pública es cosa mía. Aconsejeme, David. Condene las acciones de los chinos en público, claro. Boicotee la cumbre de la próxima semana, si es necesario. Y mientras tanto, a través de algunos canales privados de los que usted podría valerse, aunque con riesgo, mantenga abierto el diálogo con los líderes chinos. ¿Qué es Fung? Un momento, un momento, Jack. Eso es, y perdón por la palabra, joder su carrera. Si se entrevista con Fung, los medios de comunicación y el comité harán rodar su cabeza. Sí, pero en cualquier caso, es mi cabeza. ¿Qué hora es en Taiwán? Por favor, Jack. No tiene por qué disculparse. Llevo horas levantado. Además, siempre me alegra oír a mi viejo maestro. Vaya, Jack, gracias por lo de viejo. Lo siento, Jack. No quise ofenderle a mi gran maestro. Entonces, no hay problema. Dentro de un par de días. Gracias. Adiós. Lo hará. Nos veremos dos días antes de la cumbre. En Washington, espero. No, 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 no. En su barco. En su marco. Con una condición. Uno por uno. Ya lo sé, David, pero son sus reglas, no las mías. ¿A dónde va? A terminar un trabajo, señor. Un momento. Bueno, señores, quieren disculparnos. Siéntate. Sonríeme. Esto no debe sorprenderte. De acuerdo. Yo siento haber dicho que te callaras, si es lo que te preocupa. Ah, por favor, mi piel es más dura que todo eso. No me subestime. No, se trata de hacer mi trabajo, que básicamente es intentar evitar que usted pise cacas de perro y limpiar sus zapatos, Silva. Lo sé, lo sé. No. Permita que le diga que no estoy de acuerdo con su decisión, señor. Más tratos con Fung no harán nada más que empeorar su relación con el Senado. Eje, tú conseguiste ese dinero para la campaña. Con el debido respeto. Yo no me acosté con la joven esposa de Cameron Ellis. ¿Te habría gustado? Juega, socio. Creo que me he adaptado a como usted quería que fueran las cosas. Me dijo, haz lo que sea para ganar lo que sea. Eso es exactamente lo que usted me dijo. Necesitamos mucho dinero. Sé lo que piensas, pero me gustaría oírtelo decir. Si se ve con Fung me obligará a dimitir, señor. Así no tendría que despedirte. Y no creas que no lo haría. Tampoco creas que no sé que tú sabes más de lo que sea. Y no vuelvas a hacerlo. No ha sido una amenaza. Oficialmente tendrá una carta de dimisión. Pero le dejo en este momento. ¿Una cerveza, Gary? No puedo. Ahora no. Me refiero a cuando acabes. Invito yo. Me apunto. Lo que sea por una cerveza gratis. No tienes que jurarlo. ¿Me llamas tacaño? Interprétalo como quieras. Me duele, Mickey. ¿A dónde vamos? Eliges, Gary. Me gustaría ir, pero no puedo. Es el cumpleaños de mi hijo y todavía tengo que comprarle el regalo. Hay una juguetería en frente del pub King Arthur. ¿Desde cuándo? Acaban de abrirla. Júramelo. Te lo juro. Los que vayan al King Arthur será mejor que beban soda. ¿Qué tal leche? Cállese, Conley. Burse tragaba esta mierda, pero yo no. El primer grupo ha llegado a Taipei. Burse se reunirá con Thornton para las medidas de seguridad. Todo listo para el viaje. Los quiero aquí a las 4.30. En punto. Hasta luego. ¿Qué ocurre? Bienvenido a la fiesta, agente Phillips. No suelte ninguna bolsa o esto podría ser más desagradable. Póngase de rodillas. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? De momento, agente Phillips, quiero que me escuche con mucha atención. Verán, nadie saldrá herido si usted hace exactamente lo que le digamos. ¿Está claro? Si les obedece una sola orden, alguien morirá. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El Sumaru, anclado en el puerto de Chilun, Taiwán. Sentaos. Como ya sabéis, no se trata de un invitado más. El presidente de los Estados Unidos no suele estar nunca con hombres o mujeres armados que no sean sus propios agentes. En este caso, agentes especiales con los que trabajé durante... Bueno, eso no creo que os importe demasiado. Algunos lleváis con el señor Fung mucho más tiempo que yo. Os entrenaron para no confiar en nadie y eso está bien. Pero os diré algo. Conozco a estos hombres. He trabajado a su lado. Y puedo aseguraros que no representan el más mínimo peligro para el señor Fung. Apuesto mi vida por ellos. Tenemos que demostrar nuestra buena fe y nuestro espíritu de cooperación durante la visita del presidente. Debemos renunciar a las armas en deferencia a nuestros invitados. Mientras dure la visita del presidente a bordo del Sumaru. Aquel que no esté dispuesto a atenerse a estas normas, se quedará aquí, en Taipei, hasta que volvamos. También es posible que alguno de vosotros haga otros servicios. No. No está en grave servir unas copas. De modo que tanto nosotros como nuestro amigo nos ahorraremos tener que investigar a nuevos empleados. ¿Alguna pregunta? Bien, volveremos a vernos aquí dentro de una hora para ultimar detalles. Fung tiene todos los caprichos. Sí. Uno de sus hombres no estaba, ese tal Wu. Le retiene un asunto familiar. Bien, le agradezco mucho su cooperación. Sin usted esto no habría sido nada fácil. Olvídelo. Ha sido un placer. Ya. ¿Y para ellos? Ningún profesional renuncia sin más a su herramienta de trabajo. Sin embargo, lo han aceptado sin rechistar. Debe hacer un buen trabajo para conseguir su lealtad. ¿De eso se trata? Sí, la lealtad. Yo no creo en ella, pero usted, sin embargo... ¿Qué quiere decir? No sé, miro a su alrededor y me imagino otras cosas. Debe ser un trabajo bien pagado. Su traje me costaría una paga. ¿Cree que lo hago por dinero? ¿Y no es así? A la mierda, tanto dinero. Es agradable, pero es por Keigel. Ese es un cabrón. Le sé para que no ganara. Cuando salió, decidí no recibir una bala por él. Vaya. ¿De qué se ríe? No se enfade, es que me ha recordado a otra persona. Un buen colega que me dijo exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Quién? Esto es muy raro. ¿Ha llegado? Le he llamado, está a punto de llegar. Ya se retrasa cinco minutos. Es el cumpleaños de su hijo, perdónale. No intente protegerle, Connelly. No estamos en el patio del colegio. Ya sé que no estamos en el cole, no tardará. Perdónale. Lo siento, no pude evitarlo. Claro que pudo evitarlo, saliendo un poco antes. No volverá a pasar. Así lo espero por su bien, o será mejor que su hijo esté muerto en lugar de tanto jodido cumpleaños. ¿Pero qué dice, cabrón? ¿Qué coño está diciendo? Calma, muchacho, tranquilízate. Mike, quieto. Déjame. Relájate. Preséntale un informe, no lo dude, Phillips. Relájate, Larry. Kurt está hoy de servicio. Relájate. Y a usted, Connelly, también lo voy a empapelar. Como te decía, Kurt está de servicio. Eh, le estoy hablando. Póngalo en su informe. Burr no podrá ayudarle esta vez, Connelly. Está acabado. Cerdo. Bueno, Mike. ¿Qué planes tienes ahora que dejarás de ser funcionario? Avión presidencial. En algún lugar sobre el Pacífico. ¿Qué tal el regalo? ¿Eh? ¿El regalo? ¿Le gustó a tu hijo? Ah, sí. ¿Te encuentras bien, Gary? Sí, claro. Karen. Atravesamos una crisis. Ya sé lo que es eso. Lo siento. Ya pasará. Sí. Tendrás más suerte que yo. Eh, Mickey. El insaciable quiere verte. ¿Seguro que es a mí? ¿Qué tal va su colesterol? Hace mucho que no me lo miro. El mío me aterra. Casi trescientos. ¿Su aspecto es bueno? Las apariencias engañan. Vivo atado a esta máquina. Hay un precio para todo, ¿no? Sí, sé. Lo hay. El Roy dice que va a dejarnos. Siento oír eso. Para serle sincero, a veces me dan ganas de sacudirme a mí mismo. Acérqueme a la botella. Gracias. Yo nunca podré pagarle lo que hizo por mí. Arriesgó su vida. Eso es parte del trabajo. No, es mucho más. Usted es un tipo leal. No tiene precio. Muchas gracias, señor. Siento curiosidad. ¿Por qué la misión fútbol después de aquello? Es algo personal. Sé que tengo muchos defectos, pero no soy estúpido. La gente no dejará de hacerle preguntas. Espero poder confiar en su discreción. He descubierto que en este trabajo, hacer amigos es lo que marca la diferencia. No lo olvidaré, señor. Gracias, Connelly. Buena suerte. Mar de la China Meridional. Cuatro horas después. Muy amable, Iris. Gracias. Entonces, por los viejos tiempos. Sí, por los viejos tiempos. Jack, está muy bien. Parece que eso le sorprende. Estoy informado. Sí, todos lo estamos. Lamento haber sido la causa de algunos de sus problemas. No, 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 Ken. No es culpa suya. Son lances del juego. Apreciamos su generosidad y la oposición no. En cualquier caso, sus cuitas pesan sobre usted como las primeras nieves sobre las hojas de otoño. La razón por la que decidí... Jack, sé por qué razón ha venido. Vaya un asco de tiempo. Qué horror. Aunque admito que estos parches funcionan. Y mejor que las píldoras. Tenéis suerte de no marearos. Está nervioso. ¿Qué horror? Hombre, ¿es por hablar de algo? Según dijo Burke, aquí hay menos de 50 personas. Diez nuestros, diez de Ken Fung, el presidente, los miembros de la tripulación y solo por una noche. ¿Tú qué crees? ¿Cuánto? ¿Qué dices, Gary? A mí me importa bastante menos que Mike. Vale, vale. Dejémoslo. ¿Oís eso? Otra vez. Sí, también lo oigo. El Roy se está ocupando. Ay, chinos, alemanes, franceses. El omnipotente Fung tiene a las Naciones Unidas trabajando para él. Joe. ¿Me callo? Lo que me pide es imposible, Jack. ¿Por qué? Es el hombre perfecto para hacerlo. Verá, haría cualquier cosa que usted me pidiera, pero yo no puedo hacer las veces de intermediario entre Taiwán y el continente. Lleva años negociando con la China continental. Siempre que ellos no amenazaran a mi país estaba dispuesto a hacerlo, pero la presente situación no me lo permite. Y en cuanto el liderazgo lo sé. Los hombres que ahora dirigen China son los mismos que cuando mi padre desertó mataron a su familia y luego le enviaron una factura por el importe de las balas. Cerré los ojos a esa atrocidad esperando que el comercio pacífico entre nuestros dos países nos llevara a una paz más estable, incluso tal vez a ver una democracia en el continente. Yo esperaba que su actitud sería un buen ejemplo para sus compatriotas. ¿Y qué pensarían de mí mis compatriotas ante una anexión forzosa después de ser despojados de sus derechos y de su dignidad humana? China está progresando en cuanto a los derechos humanos. Oh, Jack, guarde eso para sus compatriotas. Si se han movido algo ha sido en la dirección contraria. Usted y yo sabemos muy bien que su política de compromiso no es nada más que un disfraz. Para hacer creer a sus corporaciones que ya tienen acceso al mercado más grande de la tierra. Y sé eso porque hasta hace muy poco yo era víctima de la misma ilusión. Su propia historia enseña que la libertad se compra solo con acero, no con oro. No vamos a entrar en una guerra con China por Taiwán. Es así de simple. Nos estamos acalorando, Jack. Sorbete de tamarindo, señor. Limpia el paladar. ¿Y qué limpia el aire? Una pequeña moratoria nos vendría muy bien, al menos durante la cena. De acuerdo. ¿Qué tal ahí abajo? Aquí sin novedad. Grupo 1, aquí el rey. Le recibimos, señor. Resulto el problema de comunicación. Thornton ha conseguido material nuevo para sus hombres. Ya están en otra frecuencia. Qué mala suerte. Pensaba que iba a aprender chino antes de que acabase el viaje. ¿Qué tal es la comida ahí? Buena, ¿por qué? ¿Qué tal si nos manda alguna gollería, señor? Aunque sea rollitos de primavera. No creo que sea pedir demasiado. Vaya panda de mentecatos. ¿Qué tal? No soy joel. No soy joel. No soy Joe. No soy yo. No soy yo. Disculpa, ¿tienes un cigarrillo? No, no fumo Joe, ¿te importa relevarme ya? Me estoy miando No hay problema Fung no tiene dinero para arreglar el aire acondicionado Oye, el servicio está a la derecha, ¿no? No, se dice Stribor ¿A la izquierda? No, la izquierda es Babor, la derecha es Stribor ¿Pero en qué lado está? ¿A Stribor? Pues eso, es la derecha ¡Eureka! Vete a la mierda, Joe Y tú mea de una vez Relájate, Gary Hola, Johnson Hace media hora de tu última comprobación ¿Estás bien? Claro ¿Es por Karen? ¿Mike lo largó? No, lo he supuesto Estabas bien al salir de la oficina No quiero hablar de eso Bien Lo que tú prefieras Si me necesitas Gracias ¿A qué ese bicho de Elroy no manda la comida? Servicios Cortesía del cocinero ¿Lees la mente? ¡Qué rico! Despejado Despejado Que no entre nadie ¿Vale? Vale ¿Qué tal? ¿Y el agente Johnson? En el servicio Me ha pedido que vigile Ya ¿Puedo verlo? Es privado No se puede En fin Lo siento por ti Es un pase contra obstáculos ¡No se puede verlo! 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 Gary, pon el seguro Joe, no te muevas Pasamos al plan Tigre Repito, pasamos al plan Tigre ¿Qué es eso? Alerta roja, alerta roja Gente armada en la 5 Recibido Mike, alerta roja Seguridad, estamos en alerta roja Sigue informando Connelly, ¿cuántos son? No lo sé, tienen armas automáticas Agáchense, por favor Connelly Lo siento, amigo Connelly ¿Burg? Vamos ¡Burg! Ahora Ese no interesa, vamos Joe Muy despacio Deja tu arma ¿Qué ocurre? Mierda Al parecer hay hombres con armas automáticas Y además alguien ha cortado las comunicaciones, señor ¿Puede comunicarse? Soy Thornton Adelante, hable Escuche Tenemos una emergencia Debe lanzar un Mayday en todas las frecuencias al buque de guerra Nimitz Necesitamos apoyo inmediato Muy bien, señor Están a menos de 50 millas Bien El equipo 6 de la SEAL está a bordo No tardarán en llegar ¡Eri! ¡Calla! ¿Qué coño estás haciendo? Lo que me dijeron que hiciera No Eso es lo que debías hacer Coge el maletín y larguémonos Están más cerca ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Está listo? Ah, sí Lo estoy Servido, señor Fung Jack No debe temer por su vida Todo está bajo control ¡Ah! La estrella del espectáculo ya está en escena Eres un hijo de puta No No La estrella del espectáculo ya está en escena Señor Thornton Debo ocuparme de un problema Ve Abra el maletín, señor Phillips Nadie habló de abrirlo Señor Phillips Aunque abriese el maletín Tú no podrías hacer nada en absoluto, Fung Eso ya lo sé, Cahill Estoy esperando, señor Phillips No podréis hacer nada sin mí Está en un error Thornton Quiero hablar con Washington Oye, central Come con Washington No lo haga Tienen a mi familia Los matarán si no lo hago Phillips Puede que ya estén muertos Washington, señor Gracias Papá Señor Phillips ¿Le gustaría hablar con su hija? Papá, ¿eres tú? Hola Hola, cariño Tengo miedo, papá Quiero irme a casa Pequeña Devuélvele el teléfono a ese hombre Oye, Chang Voy a contar hasta diez Si no llego a diez Si no llego a diez No hagas nada Pero si llego a diez Ejecuta las órdenes Uno No 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Señor Phillips Sí, sí, sí Dios Deme la llave Gracias por su cooperación Agil Es su turno Vas a amenazar a los Estados Unidos y a China Yo no amenazo Actúo En cuanto tenga los códigos Lanzaré un ataque nuclear limitado a China Primero a Beijing ¿Quieres vengar a tu familia? No Entonces La devastación Desestabilizará al gobierno Y luego Un número de generales Con los que estoy aliado Tomarán el control del país Y yo dirigiré a mi pueblo A un nuevo amanecer de ilustración Libertad para un país Que históricamente solo ha conocido la esclavitud Como ve Estoy copiando eslogans de su campaña Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer Si atacan China Habrá represalias salvajes ¿Qué quiere decir? Aniquilación total No quedará ni un maldito pueblo como testigo Olvida usted Que yo tengo el maletín Me aseguraré de que Washington No lance ningún otro misil En respuesta al ataque de la China Comunista Protocolos de seguridad Jack Necesito su huella dactilar No Por favor Jack Coopere conmigo No pienso hacerlo Si no colabora A Thornton le encantará cortarle el pulgar Y usarlo sin usted Y lo mismo con el ojo Hazlo Por el amor de Dios No me lo ponga difícil Tan Jack Este es Tan A Tan le apartaron del ejercicio de la medicina Las geniales reformas de la revolución cultural El gobierno estimó que Debía ser granjero Cuando protestó Le arrancaron la lengua Lo de ser granjero lo llevaba muy mal Nos está muy agradecido Por ofrecerle la oportunidad De poder practicar la medicina Ahora En unos segundos Tanto si quiere como si no Usted colaborará Jefe de grupo Jefe de grupo Jefe de grupo Aquí jefe de grupo Identifíquese ¿Zorton? Soy Mike Connelly Mike ¿Está bien? ¿Qué diablos está pasando? No puedo comunicarme con nadie Tenemos la situación bajo control ¿Dónde está? Estoy en... En la sala de contadores ¿El presidente y la misión están a salvo? Afirmativo El presidente está aquí con nosotros Quisiera hablar con Burke Lo siento Mike Burke ha muerto Quédese donde está Enviaré a alguien ahí abajo Para rescatarle ¿Cuánto tiempo van a tardar? No será demasiado Ahora Vamos Vamos Venga Acaba con él La tierra, Miguel Lo siento ¿Dónde estabas? Aquí Estás aquí ahora Pero antes estabas a... Un millón de kilómetros Organicé este picnic Para que pudiéramos pasar un rato juntos Lejos de todo el mundo ¿Y esos qué? Va con el cargo, Miguel Venga, dime qué te pasa Gloria, estoy bien Estoy bien, de veras Estás preocupado Estás preocupado por los niños Llevo muy mal Que estén en Los Ángeles Llevas muy mal Que estén con mi madre No tengo nada contra ella Ajá, ¿y tienes? No, yo... Tienes, sí, sí Tienes, tienes No lo niegues Sacó adelante cinco hijos Es cierto Hizo un buen trabajo conmigo, ¿no? No sé Es regular Identificación huella del dedo Leyendo Confirmada Perdimos contacto con seguridad hace 45 minutos Nada indica que haya fallos Ni líneas estropeadas Ni pérdida de comunicación O fenómenos naturales Esto no me gusta Aún hay más Han abierto el maletín Escáner de retina Verificado Identidad confirmada Gracias, Jack Solo un último favor Los códigos de acceso Recuerde Nuestra pequeña charla Sobre cooperación Han pasado 15 minutos Debemos hablar con la vicepresidenta Señor jefe de grupo Mike, ¿está ahí? ¿Le sorprende que esté vivo? Sé qué clase de gente dirige Usted y el señor Fung Van a necesitar un ejército Cuando esto acabe ¿De qué está hablando? Deja de fingir, Craig Sabe muy bien de qué estoy hablando Thornton Basta de charla Acabe con esto de una vez Escuche a su jefe, Craig O le ignoraré Cuando lleguen los regalos de Navidad Búnker de mando presidencial A una milla de profundidad Así que me dicen que todavía no hay información El Nimitz ha captado algunas señales ligeras Seguramente de radios portátiles Son flojas, pero podrían indicar que... Podríamos pasarnos la vida especulando sobre lo que le ha pasado al presidente Pero el hecho es que han abierto el maletín Y que habrá sido con un propósito Sus raptores, asumiendo que ha sido raptado Planean un ataque nuclear ¿Y la misión fútbol? ¿Podemos hacer nada respecto a eso? El puesto de mando móvil del presidente no puede ser invadido Ese es el propósito del aparato Tener un control absoluto Si alguna conexión entre el aparato y el arsenal nuclear se rompiese Pondría en peligro toda la cadena de mando Mientras esa señal esté funcionando No podemos hacer nada en absoluto General Peterson Funen el canal de seguridad Desea hablar con la vicepresidenta Buenas tardes, vicepresidenta Valdés ¿Y el presidente? ¿El presidente? Oh, está salvo, se lo aseguro Yo no soy una persona confiada Me temo que en su situación no tiene otra alternativa que serlo En primer lugar Cualquier intrusión por aire o mar Un radio de 200 millas de este barco Motivará a la muerte de su presidente Así como el lanzamiento de todo su poderoso arsenal nuclear Oh, oh, oh Casi capto su atención Es un farol Hablo en serio, se lo aseguro Su presidente ha cooperado Aunque a regañadientes Verá Tengo los códigos de acceso Para lanzar todos los misiles Que posee el gobierno De los Estados Unidos Y no dudaré en activarlos Si ustedes me provocan Qué bruto No toques nada ¿Qué es lo que quiere de nosotros, señor Fung? Es muy simple, señora Tiene 24 horas Para obtener el reconocimiento diplomático de Taiwán Por la República Popular China Junto con una garantía firmada Y ratificada por su Congreso De utilizar toda la colosal fuerza militar De los Estados Unidos Esto está totalmente denunciado Que se atacaran alguna vez Taiwán Ni el gobierno chino ni el nuestro Aceptarán eso nunca Entonces me temo Que tiene un problema Muy, muy grande en sus manos Señora vicepresidenta Interrumpimos este programa Para darles un informe muy especial Señor Fung Nos sorprende Que no haya pagado su derecho A recalar en este puerto Vamos a tener que desconectarle el trasero Los códigos, vamos ¿Quién diablos es? Identifíquese El agente especial Michael Connelly Del mando presidencial Debo proteger la misión fútbol Si eso es cierto Connelly se está luciendo usted Agente Connelly ¿Puede llegar al maletín y destruirlo? Es lo que intento Pero por desgracia Creo que soy el único agente vivo Que hay en el barco Debe destruir el maletín como sea Connelly Un momento Acaban de informarme De que con el rumbo actual El barco entrará en aguas territoriales chinas Dentro de 10 minutos Provocaríamos una guerra con los chinos Si intentásemos una operación de rescate En esos límites Deme mis órdenes, señora Necesito que detenga el barco Y destruya el maletín Lo intentaré Suelte, Connelly Detener el barco Propongo un ataque aéreo Antes de que Fung sepa de donde le viene Los aviones podrían estar allí En menos de 10 minutos Señora Fung nos da 24 horas Para que encontremos una solución Un ataque aéreo Es una respuesta prematura Es simple aritmética Los chinos están históricamente Preocupados por los rusos El número de misiles Que tienen capaces de llegar Hasta nuestras costas Se estima en 30 DF-5S Si, casi 30 Todos con cabezas nucleares No lo sabemos Inteligencia Aún no ha hecho una evaluación exacta De las cabezas nucleares Que nos robaron Y si han hecho aumentar su número Hasta convertirse en una amenaza real Para nosotros Y todos nuestros aliados También es posible Que los DF-41 Ni siquiera sean operativos No es un riesgo lógico Si no considera un riesgo lógico La aniquilación mutua ¿De qué estamos hablando? Señora Insisto En que deje evolucionar Estos acontecimientos Sin precipitarse Es posible Que el agente Connelly Tenga éxito Al menos ganaremos tiempo ¿Connelly? ¿Él es el que está? Sí Es un chiflado Tiene abierto un expediente Ya le han visto Dos psiquiatras Asesoramiento Y sesiones preceptivas Sobre el tiroteo En el avión ¿Llama a eso Ser un chiflado? Para mí es suficiente Como para no confiar en él Piénselo, señora ¿De verdad cree Que puede detener el barco En ocho minutos? Quiero hablar con el capitán Del Nimitz ahora mismo Sí, señora La vicepresidenta Valdés Desea hablar con el capitán Harrington Aquí Harrington Soy la vicepresidenta Valdés Hemos perdido toda esperanza De poder comunicarnos Con el presidente Deben estar preparados Para lanzar un ataque aéreo Contra el Sumaru Repita eso Quiero que estén preparados Para lanzar un ataque aéreo Contra el Sumaru Pero el presidente Va a bordo de ese barco El presidente está retenido Por una potencia extranjera Incluso es posible Que esté muerto No importa lo que le ocurra Ha dejado de ser Su comandante en jefe De modo que en este momento Yo le ordeno destruir Ese barco Con todos los medios necesarios ¿Ha entendido? Ya, muy bien Cumpliré sus órdenes ¡Suscríbete! 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 Desátame las manos No puedo ¿Dónde está? Pero, ¿qué? Desátamelas Dime, ¿dónde está? No lo sé Se propone detener el barco ¿A dónde coño vas? ¡Vuelve aquí! Desátame El barco pasó el límite De las doce millas El agente con él Ha fracasado General Peterson Contacte con el Limits ¿Para qué? Suspenderé el ataque ¿Qué? Hágalo Sí, señora ¿Qué? No No lo hagas Lo siento, Jack Es por el bien de la mayoría Están activados los misiles, señora Lanzamiento confirmado ¿Destino? La información exacta del blanco la tendremos dentro de unos diez minutos Pero el dispositivo estaba programado para China General Peterson Contacte con el presidente Andreev y asegúrele que los misiles no se dirigen a Rusia Con el presidente Tzu Muy bien Sumaru, aquí patrulla uno Llegaremos en dos minutos Listos para embarcar La barca está aquí No debe considerarnos responsables Nuestras relaciones son buenas Ken Fu ha raptado al presidente y ha lanzado el misil desde el mando portátil presidencial ¿Y qué supone que debemos hacer nosotros? ¿Creernos su fantástica historia? ¿Permanecer impasibles mientras nos aniquilan? Estamos intentando que el misil se autodestruya, señor ¿Y si fracasan ustedes? Pues... Les daremos la trayectoria del misil Les comunicaremos la trayectoria exacta del misil Para que intenten destruirlo en el aire Usted y yo sabemos que hacer eso es imposible Hay actividad de misiles en China Un ICBM se dirige hacia nosotros Tiempo estimado para el blanco 27 minutos No debe usted tomar represalias, señor presidente Nosotros no les estamos atacando Yo solo me atengo a la realidad Usted Me habla de fantasías Uno de sus misiles se está dirigiendo rumbo a nuestro país Y ahora uno de nuestros misiles Ha sido lanzado en represalia Tanto si a usted le gusta como si no Ojo por ojo Señor presidente Le suplico que no lo haga Es demasiado tarde Señor presidente, haremos... Su arsenal nuclear es muy inferior al nuestro Por eso actúan tan irresponsablemente Con un ataque a gran escala los anularíamos Y ellos lo saben ¿Y qué sugiere usted? Dígale que lanzaremos todo nuestro arsenal Si no autodestruyen su misil Joder Mierda Deje el arma, agente Connelly Ponga las manos sobre la cabeza Espera un momento Espera un momento No dispares Esta sala está preparada para explotar Ya lo sabes, claro Sí Hay más de 50 explosivos como estos por todo el barco Dile a Iris que vuelva aunque no haya encontrado a Connelly Tigre 1, ¿alguna novedad? No hay rastro de Connelly, señor Deja de buscarle Y ven Bien, señor De acuerdo Tú ganas Pero me tienes hecho un lío Trabajo para el gobierno chino Soy una infiltrada Durante cinco años mi misión ha sido reunir información sobre los planes de Fung ¿Para qué? Pensé que solo planeaba robar su maletín Yo pensaba cogerlo y llevárselo a mi gobierno No imaginaba que iban a lanzar misiles contra mi patria ¿Qué han hecho? Es seguro que en China tomarán represalias contra los yanquis Ahora, usted y yo tenemos intereses comunes Sí ¿Quién ha sido? Zordon ¿Qué angelito? Vamos Señora, tengo las coordenadas del misil Es lógico Ojo por ojo Blanco, Washington ¿Qué podemos hacer? Esto va a explotar Venga, rápido ¡Ahora nosotros! ¡Ahora nosotros! Al habla el Capitán Harrington Señora El Capitán Harrington Capitán ¿Regresaron los aviones? Sí, han regresado todos, señora Con la munición intacta Pero no puedo decir lo mismo del blanco Explíquese Señora El Sumaru ha desaparecido de nuestra pantalla de radar Lo he consultado con algunos buques que están por la zona y lo han confirmado Tengo preparado un helicóptero de rescate esperando en la cubierta para despegar Si lo estima oportuno Adelante Bien, señora De la orden Señor La señal de bloqueo aparece en el puesto de mando móvil del presidente Se dirigen a Hong Kong Han escapado ¿Podemos detenerlo? Señora, se arriesga a una escalada de la crisis por violar su soberanía Los militares estarían en el más alto estado de alerta Si sus radares costeros detectan alguno de nuestros parcos o nuestros aviones Como una amenaza, aunque sea remota Fungna aún tiene el maletín Es capaz de lanzar un ataque a gran escala No podemos detenerle Presidente Chu Siento profundamente lo que ha pasado Pero por el bien de nuestros dos países Es imperativo que usted destruya el misil que se dirige a Washington ¿Usted cree? A menos de un kilómetro sobre mi cabeza La capital de mi nación está en llamas ¿Y usted tiene la audacia de pedirme una cosa semejante? Una cabeza nuclear ha impactado en Washington Es hora de que piramos a Rusia que mueva ficha Si convencemos a Andreev de que tenemos intactas nuestras fuerzas de ataque Quizá podamos lograr que arrase China mientras aún resistimos No podrá engañar a Andreev de ese modo Es muy listo No implicaré a Rusia en esto ¿Y cómo desviaremos la atención de China sobre nosotros mientras anulamos esa señal? No No puedo Santo cielo Cinco, seis, siete Es increíble No Es un ataque salvaje Le dije que ocurriría esto Con el presidente chino Vamos Sí, señora Se acabaron las contemplaciones con esos Pues No hay nada que hacer. Tengo una idea. Sí, me lo imaginaba. General Way, le presento al presidente de los Estados Unidos. Creo que ya se han visto. Sí, varias veces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo has podido tumbar a este tipo? También le hubiese tumbado a usted de habermelo propuesto. ¿Qué dices? Tú tenías... ...un arma. ¿Y usted? Venga, coge su ropa. ¿Qué es eso de reconsiderar? Es muy tarde para reconsiderar. O se está conmigo o contra mí. Yo pienso tolerar la deslealtad. Malos tiempos para pedir ayuda. ¡Bú! ¡Que los soldados estén listos en cinco minutos! ¡Vamos! Esto no funcionará. Si tiene una idea mejor, dígala. Usemos el elemento sorpresa. El elemento sorpresa, ¿eh? Sube y cúbreme, debo entrar ahí Cúbreme, cúbreme, cúbreme Salga, señor Connelly Tengo que pensarlo Salga o le disparo a su presidente Hablo muy en serio Vaya, por fin nos conocemos, Connelly Permítame presentarle al general Wei Él me ha prestado su pistola Qué amable ¿Habla inglés? Claro Bien, general Wei No tengo problemas personales con usted Pero no dudaré en dispararle si tengo que hacerlo Le sugiero que se vaya El maletín No Tire usted el arma o mataré a su presidente Y si él no lo hace Lo haré yo Ríndase, Mike Ya es inútil El maletín No querrá ser usted responsable de la muerte de su presidente, ¿verdad? Connelly Recuerde su deber Sí, señor Connelly Recuerde su deber Es miembro del servicio especial Juró proteger al presidente de los Estados Unidos de América No Eso corresponde a otros hombres Yo protejo la misión fútbol ¡Suscríbete al presidente de los Estados Unidos de América ¡Suscríbete al presidente de los Estados Unidos de América! Hizo lo correcto Aunque me haya disparado Usted también hizo lo correcto Pulse código de abortar Presidente 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 No temas, señor Le sacaré de aquí Tengo muchos defectos Pero no soy un estúpido Gracias, hijo Gracias Abortar Abortar Tenemos buenas noticias Hemos anulado la acción del mando móvil del presidente Ya puede ordenar a sus generales que autodestruyan los misiles lanzados Lo siento, pero es imposible, vicepresidenta Valdés Tal vez sus misiles han superado el alcance de sus señales de autodestrucción Tonterías Arriesgan este intercambio pensando que aún no tenemos el control Presidente Presidente Voy a hablarle con absoluta claridad Si no ordena que sus misiles sean autodestruidos inmediatamente No tendremos más elección que lanzar una represalia a gran escala Déjese de actitudes teatrales Ambos nos conocemos Nora, de aquí, Águila 1 Active en primera fase Repito Active en primera fase Señora, esto resulta patético Con el debido respeto, presidente Cierra su jodida boca y observe bien Quizá le interese saber qué cosas interesantes ocurren en el mundo Si me permite usted un momento No, presidente Ya no Vamos a hacer algo que es más simple Volvemos a tener el control de nuestro arsenal nuclear Tiene exactamente un minuto para autodestruir todas sus armas Si detiene sus misiles Nosotros pararemos los nuestros Lo pensaré Bien No le conviene que active la fase 2 Señora, se acaba el tiempo Ordene un contraataque a gran escala antes de que sea tarde Lo ha hecho Gracias a Dios Como usted me pidió He ordenado la destrucción de nuestros ICBM Ordene la destrucción de los suyos Sabia elección, señor Nora Ordene autodestrucción Señora Buen trabajo Gracias, general Gracias Te han herido por él Sí Y a ti Esto nos convierte a ambos en unos ingenuos No Solo a ti Queridos compatriotas Hoy me dirijo a vosotros para solicitar vuestra ayuda Porque todos debemos dar los primeros pasos en el largo camino para reconstruir nuestra capital Que además Sentará las bases para garantizar la seguridad de nuestro planeta Y el futuro de nuestros hijos A todos aquellos que habéis perdido seres queridos en esta insensata tragedia Solo os puedo ofrecer mi más profundo pésame Y deciros Que comparto vuestro dolor a cada instante Pero si queremos que haya esperanza para esta nación Para todo el planeta Debemos superar nuestro pesar y nuestro odio Contra aquellos que son diferentes a nosotros y nos han agraviado Debemos intentar con todas nuestras fuerzas Cumplir la promesa que nuestro malogrado presidente Y yo misma Os hicimos hace mucho tiempo Propiciemos un nuevo comienzo para todos En este esfuerzo Pido vuestra ayuda y vuestras oraciones Dios os bendiga a todos Dios bendiga a América